Latchman 556 o mejor conocida como la Grau de Warzone 2.0 Este arma se asemeja muchísimo a la antigua Grau, ¿por qué? Porque no se mueve nada, visualmente no se parecen Pero estas dos armas en el campo de tiro son prácticamente idénticas Y es más, en la última actualización esta Latchman ha sido mejorada muchísimo Ha sido el mayor bufeo de toda la historia de Warzone Y por eso te va a enseñar su mejor clase, porque quiero que la empieces a utilizar ya Y ya es que termines de ver este vídeo, obviamente te suscribas y activas la campana Y ya estés utilizando mi clase para reventar en todas las lobbies Primer accesorio, apartado cañón, mi recomendación utilizar el primero, el rap Todos los demás son inútiles Y el último, el Nova, que tú me puedes decir que es prácticamente igual que el rap Si, es cierto, lo único que el Nova te aporta un poquito más de daño Y de alcance y de precisión, pero te quita movilidad y manejo Entonces no nos interesa Y es más, hablando de daño Este arma no se queda corta, ya que tiene 42 puntos en la cabeza 28 en todas las extremidades Pecho superior 38 Y estómago, vamos a decirlo así, 35 No está para nada mal Y sus mejores ajustes, vamos a ponerlo en esta habilidad de retroceso Y esto, déjalo como está ¿Qué por qué? Porque si lo subes, el alcance no sube nada Prácticamente, como estás viendo, no sube nada Y empeoramos muchísimo el manejo Entonces, déjalo en 0-0 Segundo accesorio, obviamente, silenciador Hamburger de 20 Es el mejor silenciador Y te aporta mucho alcance y velocidad de bala Porque de alcance, tampoco nos quedamos tan cortos Ya que ahora mismo estás viendo una tablita que te he hecho Que creo que se entiende muy bien Su TTK con 3 placas Tenemos 4 rangos de daño El primero de 0-31 Que es bastante en realidad Que abatiríamos de 9 balas El segundo sería de 31-45 Que abatiríamos de 10 balas El tercero de 45-57 Que ya esta distancia es ridícula De 11 balas Y el último rango sería a partir de los 57 metros Que abatiríamos de 14 o más balas Y esto sería con 3 placas O sea que no iría nada mal Los mejores ajustes serían Suavidad de retroceso Y velocidad de bala Tercer accesorio, obviamente, empuñadura ¿Cuál? La Reaper, tío Te va a proporcionar control del retroceso Como ves ahora mismo por pantalla El retroceso con accesorios y sin accesorios Se nota bastante Con accesorios no se mueve nada Y esto es sin controlar el retroceso Y espérate Estos serían sus mejores ajustes Para Ashika Island Estabilidad del retroceso Y velocidad de movimiento al apuntado Para apuntar un pelín más rápido Para Almarra Ponlo un poquito en estabilidad al apuntar Obviamente Cargador de 60 balas Puedes utilizar el de 40 Pero se te va a quedar un poquito corto Porque con este cargador Tardamos en recargar 2.11 segundos En realidad Es un tiempo estándar Para ser un fusil de asalto Y ojo Tiene una cadencia también estándar De 723 balas por minuto Y de mira Como has visto en los gameplays Mi recomendación La mira AIM OP V4 Ashika Island Ponlo en velocidad al apuntar con la mira Y en Almarra Pues como tú veas Si quieres ponerlo en resistencia Pues ponlo en resistencia Tiene un tiempo de apuntar Bastante normalito De 434 milisegundos Es más Si nos metemos en el campo de tiro Como estás viendo Pues oye Apunta un pelín lento Bajo mi punto de vista Pero no está nada mal En realidad Y como veis No se mueve Nada Si sabes controlarlo Y hasta aquí el vídeo Suscríbete Y activa la campana Para recibir notificaciones De todos mis vídeos Si te ha gustado Deja un pedazo like Compártelo con tus amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós